El baqueteo Mi papá lo que hizo fue sentarse conmigo mucho tiempo para hacer el baqueteo. Pa-cu-tu-cu, pa-cu-tu-cu. Cuando terminó la cuestión, que ya yo quería tocar, ¿no? Digo, ¿y ahora qué hago? Me dice mi papá. Yo no sé. Me dijo, esta es la base. Ahora... A ver qué te sale. Parte de las cosas que yo he hecho la hice porque yo creía que iba a morir hoy. Yo tengo más de 200 canciones escritas. Ella era una chica plástica. Yo crecí escuchando la música de Rubén. Inteligente, te cuenta historias y es accesible. Yo tengo mi testamento hecho. Esto es una parte de ese testamento. Yo escribo cuando me molesta algo. Especialmente cuando hay gente como Donald Trump en este mundo. Es más y más importante que los artistas digan la verdad. Me sorprende que las letras de las canciones se las hayan aprendido. Y no solo que se las hayan aprendido, sino que hayan sobrevivido al tiempo. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Y él tiene un gran corazón. ¿Sabes? Realmente viene a través. de las canciones. Una vez Gabo me llamó a la casa. Lo primero que me dio fue tú eres el desconocido más popular que yo conozco. Espérate, tómale otra, porque si no vas a saber ni quién soy. Yo soy un neoyorquino por adopción. Pero yo soy panameño y llevo el Panamá dentro de mí. El mensaje de mi canción. ¿Qué dijo? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¡Ay Dios! La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!